Ana Rosa Quintana y sus tertulianos han hablado durante el programa de los detalles de la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco, este tema ha derivado a otra deseada boda dentro del seno de la familia de Isabel Preisler que no es otra que la suya propia con Mario Vargas Llosa. Los participantes de este debate especulaban sobre si finalmente se casaran o no aunque Alessandro Lecchio se ha mostrado radical con su decisión y tiene claro que no ya que afirmaba que con 80 años no se iba a casar, con 80 años ya no te casas. ¿Para qué? Ante esta respuesta, la presentadora se ha mostrado en desacuerdo pues considera que no hay edad para celebrar una boda si la pareja está dispuesta y desea hacerlo. Lecchio ha intentado meter cizaña a Quintana cuando le ha propuesto que vuelva a casarse con su marido, Juan Muñoz, si quiere boda. Pues recásate fueron las palabras del duque a las que Ana Rosa no eludió y contestó, a mí aún me queda media boda, que yo no estoy casada por la iglesia. Y además, se mostró receptiva a esta opción de volver a dar el sí, quiero para renovar los votos, ve tú a saber si no cojo y me caso a los 80, concluía diciendo la presentadora. La presentadora se ha mostrado en desacuerdo.